¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Limiting Worlds. Estamos en Livestream. Probablemente la mayoría de la gente se ha ido ya del Livestream totalmente enfurecida porque empezamos hora y media más tarde. Nuevo récord. Nuevo récord de empezar más tarde. El Livestream, ni decir, tiene que a lo mejor va a ser un poquito más corto. Ha habido multitud de problemas. La capturadora de la 3DS, que esto está por cables, sigue sin haber emulador. A lo mejor si lo estáis viendo el año 2027 y ya están las siguientes consolas. Evidentemente, a lo mejor hay emulador de 3DS. A estas alturas de la película, no. Y da muchísimo por culo los drivers. Y me ha tocado hoy, y me ha tocado liarla pardísima para que pueda funcionar. Pero, sin saber cómo, y dije la semana pasada que no iba a poder, de repente mi capturadora graba 60 FPS. Magia. No sé ni cómo lo he hecho. Le he tocado literalmente tantas cosas, instalando y desinstalando drivers y su puñetera madre, que no sé qué he hecho ya. Pero no le voy a tocar más, porque la podemos liar para siempre. Pero, ¿60 FPS? ¿Por qué no? A lo mejor no es el juego que lo aprovecharía más, más, más. Pero la gente que lo esté viendo, por cierto, es en Google Chrome o Internet Explorer, cuando se subirá esto. Porque me parece que en Firefox y no sé dónde más no tienen HTML5 y no resisten 60 FPS todavía. Pero mira, 60 FPS. Madre de Dios. Santa madre de Dios. Y retrasar más el comienzo, muchísimo mejor. Vamos a comenzar de una vez. Tengo un colgante, tengo movidas, puedo matar gente y eso. Y como ya digo, madre mía. Mira todos los FPS ahí, madre de Dios. No me lo puedo creer. En serio, no. Si encontráis a alguien por ahí, probablemente algún directivo de Ubisoft, que diga Es que los 60 FPS no se notan y no son tan importantes. Le podéis mandar a tomar por culo cien veces, de mi parte. Que lo sepáis ya. Madre mía, ya hay soldados por aquí. El último día me dieron de alquiler esto, el arco y la movida. Completé un templo y como vamos a tener muy poco tiempo esta semana, lamentándolo mucho. Bienvenido de nuevo, héroe. ¿Por qué he entrado a hablar contigo siquiera? De verdad. Voy a intentar hacer los siguientes templos lo más rápido posible. Pero, me estoy oliendo cómo va a funcionar la historia esta, ¿verdad? Voy a ir al nuevo... voy a ir al segundo templo. Bueno, decidí que iba a seguir un orden más o menos parecido... ¿Cómo he conseguido dejar eso en el tejado? Parecido al de Link to the Past, que jugamos con anterioridad. Así que voy a ir al supuesto templo de... El viento aquí es. Pero vamos. El templo que hay aquí en el agua. Porque el segundo templo al que podíamos ir en Link to the Past era el que estaba por esta zona de aquí, me parece. Vamos, al fin y al cabo, la torre, que es el... si puedo poner el mapa ahí en la pantalla de abajo. La torre esta, que está aquí en la Montaña de la Muerte, era definitivamente el tercer templo. Así que voy a hacer este antes. El problema es que no puedo nadar. Bien, perfecto. ¡Ah, no! Ya he visto mi problema. El camino... El camino que tengo que seguir es por el pantano. Estoy mirando el mapa por primera vez en la vida. Me salté dos cofres en el templo anterior. Ya me flageleé en múltiples ocasiones el otro día. Así que por ahí, que no cunda el pánico. No voy a ir a recogerlas, pero ya por lo menos me infligí daño personal, daño físico a mí mismo. Tengo que ir por aquí. Han cambiado el camino. Antes estaba conectado todo. Ahora imagino que necesitaré poder nadar para ir por aquí. Y en esta cueva no sé qué habrá, pero si son rupias me apetecería. ¡Oh, mierda! Mechero. No lo tengo equipado, el mechero. ¿Cómo me equipo el mechero? Equipo. Estoy recordando... ¡Oh, esto es nuevo! Esto no es. Inventario, que es distinto. Vamos a equiparnos el Zipo. Perfecto. Ahora puedo ver más o menos. Y no me acostumbro... El otro día estaba todo el rato cogiendo los jarrones porque no me acostumbro... Como en... Bien. Link to the Past. Por lo menos en la versión de Super Nintendo, que fue la que jugamos. ¡Oh, 50 rupias! Perfecto, rupias. Bien. En la versión de Super Nintendo los jarrones no se podían romper con la espada. Había que cogerlos siempre. He estado todo el rato cogiendo los jarrones. Súper por manía. Como jugamos hace... Justo antes de este. Jugamos al original. Pues tenía la costumbre ahí cogida. ¡Qué desgraciados! No, no, no habéis puesto a estos enemigos. ¡Oh, venga ya! Voy a odiar a esos tíos un montonaco. Si algo bueno tenía Link to the Past es que no existían a los enemigos esos que te comían. Son lo peor, literalmente. Por amor de Dios. Esos te robaron el escudo y el traje, a saber lo que hacen en este juego. Pero no quiero saberlo. Voy ya llegando para allá. Pero me imagino, como estaba diciendo, seguramente me va a haber montado... No recuerdo cómo se llamaba. El señor conejo. ¿Eso es una botella con un mensaje? Anda, mira, pues ya sé una cosa donde tendré que venir después. Pero... Probablemente todo esto es una estafa... Una estafa que tiene montado el tío que se ha acoplado en mi casa. Al que no le podíamos decir que no, pero bueno, no cabía duda posible. Vale, sin saber cómo he llegado hasta aquí. Que era donde estaba el cetro de hielo. En el original. Pero aquí hay un mensaje que dice, cómete una mierda. No puedes entrar aquí todavía. Pero... ¡Oh! Entrañas de monstruo. Esto lo necesito para... ¡Uy! Hay un contador. No sé cuántas necesitaré. Pero la bruja me pedía mierdas de estas. Supongo que tendrá secuestrado al chiquillo este. Para que hasta que no le demos entrañas de monstruo no lo liberará. Pero necesito encontrar cómo llegar al templo. Y el caso es que me perdió un montonaco. Pero imagino que habrá alguna zona en la que no pueda pasar. Y tendré que alquilarle alguna otra tontería. Al... Rabio. Creo que se llamaba Rabio. ¡Au! ¡Au! Vale, 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 vale. Pero me toca las narices. ¿Cómo puedo llegar? Según el mapa. Tengo que conseguir... Tengo que saltar para allá. O debería poder nadar. Porque ahí no puedo llegar aún. Vale, esto es malo. A lo mejor debería... A lo mejor el problema es que debería estar intentando ir al... Al templo de la... Esto es aguas no profundas. Debería estar intentando ir al templo... Al templo de arriba. A lo mejor el orden aquí. Aunque se supone que puedo ir al... Al templo que quiera, cuando quiera. A lo mejor no es cierto. Anda, coño. Esto es nuevo. Me gusta. Rupias gratis. Muchísimas cosas que uno puede explorar. Necesito conseguir... La otra opción... Es a lo mejor ir a la catarata... Río... Lo que sea de los Zora. Para... Igual que en Link to the Pass... Conseguir poder nadar. A lo mejor aquí te obligan. En Link to the Pass era técnicamente optativo lo de nadar. Pero creo que lo tenías que conseguir en algún momento. Solo que no te decía ni nada de nada. ¿Rabio? ¿Te llamas Rabio? Probablemente. ¿Rabio? No tendrás ninguna otra cosa que venderme porque no he hablado contigo. El arco y flechas es cojonudo. No, no, no. Voy a ir al río de los Zora. Es lo único que podría hacer ahora mismo. Conseguir un poco de vida tampoco estaría de más. Ya que estamos... Porque me he comido a todos los enemigos que he visto. Vale. Ahí hay vida. Imagino que la vida que hay al lado de la casa respawneará siempre. O a lo mejor necesito intentar infiltrarme al castillo. Ya que ahora le han puesto la maldad y todo eso. Aunque lo último que me dijo cómo se llame... Es que fuera... A... A los templos que me marcó. Como lo único que podía hacer en este momento. ¿Qué cojones? No me he dado cuenta. Ah, mira. Ahí tíos como vas arriba. Pues intentaré... Intentar ir al río. Es lo único que tendría más o menos lógica. Río, cascada... Lo que sea de los Zora. Vamos. ¿Dónde están los Zora aquí? Que es en el mismo lugar que... En Linto de Paz. Y me parece extraño que no me hayan dicho... Ve a la cascada de los Zora. Creo que no me dijeron ve a la cascada de los Zora. Sí, ya lo sé que tienes secuestrado. Dios, Link. Te estás moviendo sin mover las piernas. Anda, veo una cosita verde. No sé exactamente. Es la bruja. Hola. Tú no eres la misma bruja. Tú tienes el pelo azul. ¿Quién eres y por qué? Yo soy Airi. En el futuro seré la mejor bruja del mundo. Ya lo verás. Aunque ya no soy una joven bruja. ¿Sabes? Fui al vidente esta mañana y me dijo que iba a sucederme. Da igual. No pienso ir al vidente. Es una estafa. ¿Qué tenéis montada? Iba a suceder una catástrofe. Para cambiar el futuro dijo que tenía que cuidar del verde. Así que he estado buscando algo verde y creo que tú servirás. Todo el mundo en este universo viste de verde. Salvo la bruja y alguna gente así en particular. El resto todos van igual. Todos tienen el mismo look que Link. Que Link en el linto de paz se tuvo que teñir el pelo de verde nada más que para que se le diferenciara. Te concedo el honor de ser objeto de mi infinita amabilidad. Deberías estar agradecida. ¿Puedes devolverme al chiquillo este que secuestraste solamente por... Por, no sé, hacer algo. Si me quieres hacer un favor. Porque la madre está nada más que yendo a mi casa todos los días a decirme que liberen al chiquillo. Que liberen al chiquillo. Como si yo tuviera algo que ver y no me he enterado de nada del chiquillo. Toma esto. Una campana. Tú no serás mis viajes rápidos. Hazla sonar para llamar a la tía esta en cualquier momento. Perfecto. Y... Bien... No. No. Has visto las veletas, ¿verdad? Si tocas la campana te llevará esta la veleta que tú quieras. No es que yo quiera hacerlo, ¿eh? Pero el bien te siempre acierta. Te lo pido por mi futuro y por el tuyo también. Pero me tengo que ir ya a hacer el recado de la abuela. Nos vemos. No. Me niego a aceptarte como mi nuevo super pato. Prefiero la especie de... Lo que sea. Con alas que tiene rabio en mi casa. Tú no. No. Prefiero a super pato. Qué cosa más triste. ¿Han quitado a super pato por esto? Muy mal. Muy mal. Quiero y no puedo. ¿Has visto que a super pato se le dio bien en su época y se convirtió en la religión mayoritaria de este mundo? Y ahora está intentando querer pisarle. No. Lo siento. Pero es básicamente... Básicamente se han montado aquí la cienciología. Están diciendo que no. Que es que volar con espada... Con... Con... Con escobas mágicas y todo eso mola. Más que ir montados en patos. Pero nada. Nada. Nada de eso. Nada de eso. Lo siento, pero no. Por ahí no paso. Pero ahora me va a estar enviando al buzón publicidad todos los días. Que si la cienciología... ¿Qué es la cienciología? Las múltiples ventajas de la cienciología. Y me fastidia bastante. Porque yo soy fiel a super pato. Lo siento. Pero ahí... Ahí me voy a plantar. De ahí no paso. Estas nuevas religiones que están surgiendo me parecen fatal. Por eso me vuela hace pócima. Su tienda está... Ya fui. Ya fui. Ya fui. Podrías pasarte por su tienda cuando estés por esa zona. A lo mejor son útiles por... Blah, blah, blah. Pociones y eso. Que no vas a comprar nunca. Pero lo voy a seguir intentando porque si no no me pagan. ¿Has visto que amable soy? Ya ves tú. Ya ves. Generalmente... Los vendedores puerta a puerta me parecen súper amables. Súper, súper amables. Definitivamente sé por dónde estoy yendo. Voy a entrar a esta cueva sin motivo aparente. Porque ya la discusión esta me ha despistado. ¡Ah! Ah, tengo toda la vida. No necesito tus servicios, pero... Ninguna pared que reventar todavía muy mal. A ver si podemos hacer reformas en casa algún día. Tengo que ir a la cascada, que está por arriba. Pero la tía me ha despistado y tenía que seguir por aquí arriba. Eh, vale. Ya he pillado el camino. No puedo esperar para conseguir las botas... Oye, oye. Pensaba que un espadazo valía, pero se ve que no. Para conseguir las botas... Las botas de Pegaso. Tienen que estar en este juego. Si no... Si no, el juego está mal hecho. Básicamente. Las botas de Pegaso son importantes. Por aquí. Esta vez me he acordado. Lo que no me he acordado es del tío este. Podía... Básicamente. Me ha venido la tía diciendo que use los viajes rápidos y la acabo de ignorar. Oye. Hola. ¿Tú eres un enemigo? Eres un Zora con capa. Algo importante tendrás que hacer. El puente está roto. Hace un momento un tipo ha pegado un salto para pasar al otro lado. Pero yo no puedo hacer algo así. Me está explicando los poderes tridimensionales. Bidimensionales. Hacerse una foto. Lo que sea. Así que no hay más remedio. Quiero ir nadando hacia la región de los Zora. Madre mía. Por favor. Pobrecico. Tiene que nadar el Zora. Vaya por Dios. ¿Qué me dices? ¿Que no sabes nadar? Pues como yo. Entonces no podemos llegar a la región de los Zora. ¿No sabes nadar? Eres un Zora. Tío. ¿Y las aletas para qué? De verdad. De verdad. Mira. Te explico cómo se hace. Ah, sí. ¿No te da envidia? Seguro que tiene algún mensaje. Oh. Puedo saltar de vuelta pero no de ida. Ahora lo sé. Es una cosa que a lo mejor me hubiera valido saber un poquito antes. Pero tú has visto lo que he hecho. ¿Alguna vida especial nos permitirá llegar a la región de los Zora sin tener que nadar? Nuestra reina es muy hermosa. Si no lo consigo nunca volveré a ver su madre. A ver esa sonrisa. Qué desastre. Que me da igual. Región de los Zora ya lo sabía. Pero vale. Ahora puedo usar poderes estos. Vale. Sí tenía vídeo. Me extrañaba que no pusieran un vídeo del tío. ¡Oh, menuda habilidad tienes! Ah, a qué molo. Sí que hay. El otro día no lo escuché pero acabo de descubrir que sí que hay pitido. Madre mía. Póngate los cuervos. Peor enemigo. Sí que hay pitido de tener poca vida. El otro día no estuve mucho tiempo con poca vida y no me di cuenta. Pero sí que lo hay, sí. Y no incordia tanto como el delinto de paz. El delinto de paz sigue siendo inmejorable por Dios. No sé por qué. Me quedo en pan. No les ataco todo lo rápido que puedo. Pienso que tiene más delay utilizar la espada. Pero no, es súper rápida y no le spameo todo lo que debería. Región de los Zora por aquí. Gracias. No vaya a ser que me pierda. Pero oye, bastantes rupias. No tengo quejas así en particular. Pero necesito que me enseñen a nadar, supongo. Porque si no a ver quién es el listo que va al edificio ese. Aguas profundas. Cuidado no te ahogues. Bien. Habrá que seguir el camino. Ah, hay menos cam... ¡Hola! ¿Tú eres el tío de la ciudad? Por Dios, mira un poco. ¿Será que no tienes espacio para esquivar? ¡Mira por dónde andas! Ahora que lo pienso. ¿No eres tú el que dejaba... No dejaba de mirarme en el pueblo? Es el flequillo, no sé. Llama la atención. No me lo tengas en cuenta. Es solo un crío y ya está haciendo la lata. ¡Quita de ahí! Vale, sí. Detrás de la cascada hay un secreto. ¡La reina! ¡Que alguien nos ayude! Vamos a golizmear. ¿Por qué no? ¿Puedes tener que cumplir una misión para los Zora? Para que me den... ¡Ah! ¡Tú! Eres como la... Es como el hada esta que había en el castillo de Ganon. ¡Menudo problema! ¡La reina! ¿Qué ha ocurrido? Buenas. Ha tirado el retrete mientras estaba ella adentro o algo así. Y se ha quedado atascada. ¡Qué mal! ¡Han robado la gema pulida! ¡El secreto de la belleza de su majestad, la reina! ¡Han robado la gema pulida! ¡Si la gema pulida no se sumerge en el estanque, ¿qué pasará? ¡Y la reina! ¿Qué voz le ponen? Porque se oye de fondo como... ¡Nin, nin, 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 nin! ¡Fenomenal! Eso te pasa por comer lo que te encuentras en el váter De verdad Qué asco Está comportándose de forma extraña Ha crecido Está en la edad, supongo No puede salir del stand, que hay que ayudarla Eso es un retrete gigante A mí no me engañéis, tiene toda la forma Buenas La gema pulida es muy valiosa, la comprarían por un alto precio Ojalá hubiéramos vendido a nosotros No debería pensar ese tipo de cosas Vale ¿Puedo hablar con...? Hola, reina Princesa Lo que seas ¡No puedo salir! La reina queda atrapada en el estanque Sí, voy a ir a por el ladrón Le he dado un poco de ventaja ahora La verdad, pero bueno ¿Qué más da? ¡Uh! No puedo nadar Au Un corazoncito Por lo menos para que no se llegue el pitido Porque el pitido es asquerosísimo No me estoy fijando nunca Porque no es una cosa que haya Que sepa que puedo hacer todavía Lo de fundirme con las paredes Tengo que estar más atento Que no me salte ninguna cosa extraña por ahí Pero ya también Fundirse por fundirse es tontería ¿Podría llegar a esa repisa? No Hay que intentarlo No sé Ya digo Es una habilidad nueva que no comprendo Pero si veis algún sitio para hacer cosas 3D Así súper descaras Que me haya saltado Eso me lo podéis decir Porque Me las voy a perder Infinidad de veces Y aquí ni siquiera hacía falta Pero yo lo hago Bueno, a ver Tengo veletas El tío habrá vuelto a la ciudad Y seguramente Voy a guardar la partida ¿Por qué no? Ah, tengo que utilizar la campana Tengo que utilizar la campana Maldita sea Inventario No está en mi inventario ¿Qué hago? Ah Está en la pantalla táctil directamente ¿A dónde quiero ir? A El Cacarico Al pueblo Vamos a utilizar esto Pero sigo Que costa mi energía que protesta Lo estoy utilizando porque es un servicio público No por otra cosa ¿Vale? Pero guardate tu discurso De Tu Religión Diabólica Para otro día Vale, esto suena genial Para ser tu primera vez Pero no me detengas Que estoy muy ocupada Agárrate fuerte O te caerás Estoy siendo muy amable contigo Así que no olvides Hazme las gracias como es debido Pero estoy siendo muy amable Por Dios Por lo menos Dejale sentarse Como las personas normales Que vaya agarrao Qué cosa más precaria Espero que tengas seguro Porque como haya algún accidente Te pienso denunciar Vaya un cliente Hoy tenga mercancía De la buena Échale un vistazo Toca esta gema Mira qué suavidad Una vez que la has probado No querrás tocar otra cosa Tú decides para qué la usas Esta es la gema Definitivamente Te la han vendido Oye Quiero Soy el inspector Quiero hablar muy seriamente De dónde consigues tu material Dónde consigues el producto Porque Tengo pruebas De que Todo esto Está conseguido ilegalmente Yo no quiero decir nada Pero me lo voy a llevar como prueba Que conste ¿Qué vas? ¿Has venido a vender algo? Ah no Entonces has venido a comprar Si hay algo Joder ¿Cuánto cuesta? Acá es una gema muy hermosa Además es increíblemente suave Lo cual no importa para nada 200 rupias Por Dios Demasiado cara No toca la garganta Si no vas a comprar nada No Regatear Regatear En un Link to the pass Y este juego Por 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 extensión Tienen que estar basados Yo creo en una cultura Un poco Más Arábica O algo así De Mercadillos En Mercadillos aquí En el suelo Tirados en alfombras Literalmente en el suelo La postura en la que está la gente Y un poco la actitud del juego Un poco más en el original Que no en este Pero Ahí se regatea Ahí se regatea A cascoporro Me parece muy mal No poder regatear los precios Pero bueno Vamos a comprar La gema Que es definitivamente Un ala A mí me parece La forma de un ala Trata de mantenerte sereno Y no Abrazarla O se te escurría de las manos Muchas gracias Vuelve pronto No tengo que cargarla De ninguna forma extraña ¿Es algún objeto de inventario? No es ningún objeto de inventario Pues Tasi Quiero volver a Lo que esté más cerca De la cascada Pues La casa de la bruja Voy, voy Ya te he oído Es que estaba ocupada Echándole la mano a mi abuela Con las pociones Y eso Puedes volar No te quejes Pero bueno Solo eran 200 rupias Tampoco era tanto Estaba esperando una cosa más En plan 500 rupias Y tener que cagarme En todos los dioses Pero no Afortunadamente no Solamente me voy a cagar En Zeus Y en Odín El resto El resto tienen pase libre Por hoy Pero que no se repita Paso de los cuervos No sé por qué mato A todos los enemigos Ya digo No es obligatorio Matar a los enemigos Me interesaría Por recuperar un poco de vida Pero siempre puedo Cortar matojos Al azar Y para que se quiten Un poco de en medio Que me dan un poquito De respeto A ver Creo que Esta puede ser la gema Como me haya equivocado La hemos liado Y recordad Tengo que volver al pueblo A conseguir Más cosas Tengo que Puedo entrar a sitios Que antes no podía Porque ahora tengo Poderes Tridimensionales Buscar ladrón de la gema Iré ahora Podría haberla conseguido Gratis Mierda Bueno Que más da Eso es la gema pulida El estanque Lánzalo al estanque Serías tan amable De lanzar la gema pulida ¿Y qué pasa si digo que no? Bueno Venga Vamos a ser buenos No creo que hubiera ocurrido nada Seguramente no tenga la opción De decir que no Tenía que haberle dado que no No sé a qué juego pienso Que estoy jugando Que esto es Skyrim Que las cosas que digan Van a repercutir en algo No 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 En absoluto Nah Pues Tampoco es que sea Tiene cara de bollo La reina Ha recoprado Suspecto original Eh Tiene cara Parece que lo hubieran Se hubiera Estampado con una pared Tiene la nariz aplastada ¿Eres tú quien me ha ayudado? Perdona por haberme comportado De forma tan indigna Soy Oren La reina de los Zora Me da vergüenza admitirlo Pero la gema pulida Es algo imprescindible para mí Mucha O sea que es toda una engañifa Básicamente Es magia No es que seas guapa Es que Es la gema Muchas gracias por tu ayuda Acepta esto como muestra de mi gratitud Las botas de correr 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 Mierda Es verdad No sé por qué pensaba Que me iban a dar aquí otra cosa Es que he conseguido la saleta a Zora Pero es que Las botas de correr Son súper necesarias en este juego No les traen ningún miedo A las aguas profundas Nada o bucea con B o con A Y eso Nada con B bucea con A ¿Qué más da? Gracias por tu ayuda Con esto tú también Podrás moverte en el agua Como nosotros los Zora Y ahora Tira del retrete Por Dios Que hay una mierda ahí flotando ¿Podemos disculparme? Pues aunque insisto Mis súbditos A que deben llevarse bien Con los ilianos Siempre hay alguno Que no sigue mis instrucciones Así que ten cuidado Sí, hay un tío Que está lanzando bolas de fuego Ahí Fuera de la ley Me gustaría que tuvierais un poco Lo he visto Infiltración por detrás Y ahora ¿Dónde está la cadena? Vamos a tirar de la cadena Pero mira que guarrada Macho De verdad Hay que tener limpio el retrete Por favor Muy mal me parece todo esto Había corazones atrás Tampoco es que me sirviera para mucho Pero bueno Vamos Al agua Perfecto No me muero Y eso es bueno Eso son 20 rupiacas Pues quiero Anda mira Le han cambiado el modelo a Link Cuando está dentro del agua Y se ven Se ven las Las aletas Como en Link to the pass Solamente se veía La parte superior del cuerpo Incluso nada mejor Uh espérate Puedo nadar más rápido y todo Madre mía Brujería No puedo pasar por debajo de las piedras Lo cual es una auténtica lástima Pero puedo hasta nadar más rápido Le han quitado la animación típica De ir ahogándose en todo momento Qué lástima Pero bueno Esto Originalmente Uh esto es muy misterioso Que esté aquí Pero Esto es para meterse Esto está aquí para meterse En plano tridimensional Bidimensional Lo que sea Algo tiene que haber secreto por aquí Si me voy por la pared Nope Algo Para algo tiene que estar esto No me explico que esté para nada Pero bueno Ya investigaré Eventualmente ¿Puedo darle envidia al otro? Se ha ido Vaya por dios Qué lástima Ay Sería más cómodo darle Mantener pulso al botón Para nadar Pero tengo que spamearlo Vale Aquí hay una subida Pero Tiene que haber Alguna cascada misteriosa Con algún posible Hada No No juego No juego mal Aquí estaba El hada Aquí había un hada Que mejoraba cosas Eso no lo han podido cambiar Es una cascada Tiene que haber algo secreto Detrás de la cascada Aunque técnicamente La reina está En el retrete real Joder Le doy al A Porque quiero meterme en la pared Pero salto Está detrás de una cascada No es lo mismo No hay nada Aquí en modo bidimensional Ni nada Qué decepción Un poco Un poco Me siento un poco decepcionado No os voy a mentir No os voy a mentir Un poco bastante Me han quitado Una de las cosas Que más molaban Ver ahí una cascada Con el típico cuento De De lo de Si has tirado un objeto Lo de A ver si mientes o no Para que te mejoren el objeto La verdad es que Es una lástima A ver La entrada del templo De todas formas Tiene que estar Más o menos por aquí ¿Verdad? Porque esto El río conecta con el lago Y No Espérate Estoy todavía mucho más abajo De lo que pienso que estoy Me he flipado Pero voy a tirar por el agua Que va a ser más seguro Que os den Oh no Rabio ¿Qué has hecho? Hay un cartel de publicidad De rabio Tenía que haber seguido por arriba A ver qué demonios Qué demonios es eso A ver si vende algo Voy a comprobar Porque no me gusta Que esté aquí Montando negocios ilegales En mi casa Nueva tienda de rabio Tenemos los objetos Imprescindibles Para cualquier aventurero Que se precie Nuestra tienda se encuentra Al sur del castillo de Hirule Perfecto Fantástico Quita de medio Por favor Pues No creo que tenga Que volver a casa Todavía Pero me parece muy mal Que esté poniendo Que esté poniendo publicidad Por ahí En cuanto me voy de casa Se va por ahí A poner carteles Es mi casa Además Tienes permiso Para poner negocios Tú no sabes lo complicado Este cartel No estaba aquí antes Este cartel No estaba aquí antes Cuando han aparecido Nuevos carteles Pensaba que lo estaba flipando Pero no O sea Está aquí poniendo Publicidad por ahí De verdad Vamos a hacer unas palabras Muy serias No tienen los permisos necesarios Y a quién La casa está a nombre mío El que se busca un problema Soy yo después Han puesto cuervos en el agua Por favor Oye Ya 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 Oye tú El primo de David Hasselhoff Salta y ayúdame Que esto es demasiado para mí Oye cuervos Fuera Fuera Vais Los cuervos los odio Son siempre lo peor A ver Por aquí tendría que poder llegar Eventualmente a Al templo nuevo Aquí está Templo ya Por favor Madre mía Menos mal Parecía Daba la impresión De que la verga estaba cerrada Me había quedado flip Es que está cerrada De verdad Pues nada Tendremos que activar El viaje rápido Superpato Como te echo de menos Mi sueño es que Alguna de estas estatuas Se revolucione Y salga Superpato Por ahí La forma Lo único El juego la verdad es que mola La ambientación y todo eso Está guay Lo único que me fastidia un poco Es esto de aquí Que te ponen Que objeto necesitas Para entrar al templo Antes de entrar al templo Esto es una entrada secreta O algo No Puedo ponerme en modo Bidimensional He descubierto que tampoco Que te dicen Que objeto necesitas Para entrar al templo En lugar de esconder el objeto Dentro del templo Que es Me parece un poco más interesante Voy a mi casa Porque tengo que pedirle Prestado una Rama Supongo No vas a dar ni las gracias ¿Te crees que no tengo nada mejor que hacer? Estoy muy ocupada Pero parece que tú también Tienes tus propios problemas Así que por esta vez Te llevaré conmigo Va a tener una frase distinta Prefería Superpato Superpato no se quejaba Lo único Oh, mierda No 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 No, no, no Me estás buscando Míralo Ya vienen los guardias Aquí no hay nada No Estamos redecorando la casa No hay ningún comercio ilegal Montado aquí Definitivamente Me van a poner una multa Y el problema Me lo voy a buscar yo La 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 escritura de mi Está a mi nombre Esto Esto no lo puedes hacer Estúpido rabio Anda y veste Mi cama Bienvenido a casa Tengo noticias calentitas Para ti Como no he encontrado Ninguna otra casa vacía He aprovechado Y he hecho unas reformitas En la tuya Andy A que te gusta Cómo me ha quedado El chiringuito ¿Dónde duermo? Y me has quitado Los cuadros Ah no Los cuadros creo que siguen ahí Pero me ha quitado La cama Vaya Parece que la cosa No ha ido del todo bien Claro No me parece bien Que te pongas a reformar La casa Voy a Porque es mi casa Que si no cojo El este de fuego Que lo he visto ahí Que lo tienes de muestra Y le prendo fuego Contigo dentro Por si no había quedado Del todo claro Pero lo que te presté Te ha servido de ayuda ¿Verdad? ¿Y qué? No puedes hacer reformas En las casas ajenas En fin Ya sabes Aún me quedan muchas sorpresas En la chistera No Mejor que no Mi sexto sentido Me dice que tus Tus próximas aventuras Necesitarás mis servicios A ver ¿Qué te parece este trato? Tú me alquilas Tu casa Y yo te alquilo Mis fantásticos utensilios Espera un momento Deja que lo consulte Ahí va No No he dicho que sí No he dicho que sí Ya está decidido Tú no pongas esa cara Que casi nunca pasas por casa Me da igual En mi casa Vamos a ver Déjame que te haga una breve introducción De mi modelo de negocio Mi actividad se basa principalmente En el arrendamiento de utensilios A futuros aventureros como tú Y la devolución tendrá lugar Tan pronto como caigas en combate Mi coleguita Sirio Supongo que será el pollo Espero Se encargará de darme de vuelta Lo que tengas alquilado en este momento ¿Y por qué no me alquilas al pollo? Te dejo montar Todo lo que quieras Y me alquilas Déjame al pollo Déjame al pollo Porque el taxista Que hay contratado Se nota Se nota Que es veterano Y lleva mucho tiempo Porque no le importa No disfruta de su trabajo El taxista que han puesto El que nos toca en la zona Es súper antipático Prefiero al pollo Préstame al pollo Venga Se encarga de traérmelo de vuelta No sé si eso Creo que lo he leído ya Así que no te preocupes Por las devoluciones Y agoniza con toda tranquilidad Siempre que quieras También podrías Yo qué sé Ponerle un botiquín De primeros auxilios O alguna cosa Me vendría mejor Y hasta aquí la explicación Como hay mis utensilios No se limitan a la alquilada Fleta Sino que puedas usarlos todos Si encuentras algo que te guste Acércate y pulsa a Quiero al pollo Pollo He pulsado en el pollo No, no Pollo Tengo dos ofertas especiales El báculo del tornado Y el martillo Qué casualidad Me imagino que no serán Los objetos que necesito En los siguientes templos ¿Va que no? Te los alquilo a buen precio Pollo, pollo Mira, ven El pollo Acércate Dios, rabio Rabio, déjame en paz Oye, por cierto No he llegado a decir que sí En ningún momento Que quede claro la cosa Pero voy a conseguir una rupia Vale, perfecto Ahora Tiene al pollo indefenso Ráptalo Mierda Muy mal me parece esto Pero voy a comprar Voy a comprar por lo menos El palitroncho volador ¿No? Gancho Veo que tienes buen ojo Gancho Solo que estaba mirando a lo otro El que no tienes buen ojo Eres tú El alquiler cuesta 50 rupias Anda y veste por ahí Oferta para hoy Báculo del tornado Alquiler por tan solo 20 rupias Vale, un momento No hay ninguna opción de compra Porque se supone que había una opción Para comprarlo para siempre Creo Tener entendido Un singular bastón capaz de levantarte Y también puede aturdir Esto lo necesito Obligado No, no le pongas No le pongas la mierda esa Hijo de perra Quítale los Quítale las orejas Por Dios No le pongas orejas a todo Recuerda que también sirve para enfrentarse a los enemigos Ya veremos Cuida bien de mis cosas ¿Quieres alquilar? Báculo del tornado Pero para qué quieres alquilar otra vez Si ya lo tienes, señor héroe No puedo comprarlo Pensaba que había una opción Para comprar las cosas definitivamente A lo mejor si utilizo el objeto que tengo Si me equipo Voy a probar cosas Le da donde no era Inventario Si yo me equipara por ejemplo Esto de aquí El arco y las flechas No puedo utilizarlos No digo A lo mejor puedo hablar con él Y me dice si las quiero comprar para siempre O alguna cosa A lo mejor no puedo todavía Pero ya que estoy el martillo Lo voy a comprar también Por si me da por ir al otro templo Que seguramente tiene que ser este Si me dice que hay una oferta especial Esto lo necesitas Seguro ¿Alquiler por tan solo 20 rupias? Para mí también Es definitivamente Con un buen giro de muñeca Te harás sentir su poder destructivo Y sí, pesa tanto como parece No parece que pese tanto Parece de madera Dios, le ha puesto las orejas también Cuida bien de mis cosas Cuida bien de tu padre Cuida bien de mi casa No puedo tirar la antorcha esa De alguna forma Un momento Héroe, no toques esa bolsa Contiene algo más importante Que nuestras vidas Lo sé ¿Por qué te crees que me he acercado a ella? Tengo alguna Algún poder para hacerme invisible Porque yo quiero eso Ah, cetro de fuego 100 rupias El resto de objetos Lamentándolo mucho Bueno, las bombas me vendrían Muy bien 50 rupias Voy a alquilar también las bombas Porque las bombas Van a ser súper necesarias Todas las cosas Seguro que ocultas Van a necesitar bombas Así que Joder Las bombas Rabio Por lo menos podemos pensar Que le estamos reventando la cabeza A Mickey Mouse Cada vez que explotemos una bomba Pero por lo demás No le veo ninguna ventaja Ponerles el puñetero diseño A las bombas ahí Has alquilado las bombas Cuando veas algo que no encaja Prueba volarlo por los aires Porque me he encontrado Un montón de sitios Que podría volar por los aires Por lo demás El resto se puede quedar aquí Va a ser una lástima El gancho a lo mejor Podría ser necesario Y también costaba 50 Voy a tirar la casa por la ventana Voy a alquilar Todo lo que pueda Pero es que No me gustaría encontrar Algún sitio Oculto Alguna cosa extra A la que no pueda ir Y el báculo de hielo Y lo otro Va a ser más optativo Creo que no va a haber Nada necesario Obligatorio Para ir con estos tres objetos Así que por ahora Compro esto Y el resto Porque no tengo tanto dinero Pero eventualmente Lo alquilaré todo Si muero Va a ser una gran putada Espero que vuelvas A visitarnos pronto Es mi casa Es mi casa Tengo que comprar El báculo de fuego Seguro que le puedo Prender fuego a la casa De alguna forma Tiene que ser posible Estoy buscando el punto débil De la casa Estructuralmente O algo Pero Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Me Me las pagará O sea Esto Esto es personal No se le toca la vivienda A la gente Sobre todo con tanta crisis Que es súper complicado Que ahora mismo Están la gente Desahuciando ¿Podemos llamar A Esperanza Aguirre O algo Decir que tenemos Un okupa en casa? Porque He oído que son Razonablemente efectivos Para encargarse De esos problemas Porque no me parece No me parece No me parece nada bien No me parece bien Que me esté asaltando Aquí la casa Pero es que Además estando habitada Allá de antemano Y un negocio ilegal Ya verás Me va a caer un puro Que te vas a cagar Puedo utilizar La campanilla Para ir Al sitio Al que quiero ir Y no estoy yendo Siempre se me olvida Oye tú No me digas Que no sabes A dónde ir Cuando estás perdido Y no sepas a dónde ir No olvides visitar La viente del bosque Le he dado A la mansión de los vientos No te inventes Cosas raras 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 Gracias.